Te esperamos este y todos los martes a las 10 de la mañana por Católica Radio en nuestro programa Iglesia, Estado y Sociedad. Un espacio producido por el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y donde estaremos discutiendo el magisterio social de la iglesia y su aplicación a las realidades y particularidades de nuestra sociedad actual. Así que tienes una cita con nosotros este y todos los martes en tu programa Iglesia, Estado y Sociedad.